Todos quienes hemos visto Malcom el de en medio sabemos que la relación de los padres de Malcom, Lois y Hal, es una buena relación de pareja, ambos se quieren y se cuidan y preocupan el uno por el otro, por tal motivo la teoría que les contaré ahora, puede que a primera instancia sea difícil de creer para muchos, aunque podría tener mucho sentido si es que tenemos en cuenta algunos detalles que se revelaron a lo largo de la serie, detalles que si conocemos la serie sabemos que no pusieron solamente porque si, sino porque aportaban trasfondo a la trama, así que Francis en verdad no es el hijo de Hal, bienvenidos al canal de Brioge, hasta este momento muchos deberían de haber llegado a la conclusión de que para que esto sea posible Lois tuvo que haberle sido infiel a Hal justo antes de casarse, y como sabemos en toda la serie la fidelidad de la pareja nunca se puso en duda, Hal nunca se interesó en ninguna mujer, ni Lois en ningún otro hombre, ni aun con Craig Fieldspar, quien siempre estuvo enamorado de Lois, ni aun cuando Hal sale con una mujer la cual se enamora de él, él no le era infiel, simplemente ella malinterpretaba todos estos actos de Hal, pero esto es solamente en la serie, la cual comienza en la infancia de Malcom, aquí el que nos interesa es Francis, el cual a inicios de la serie ya se encontraba en la escuela militarizada, sobre la relación de pareja de Hal y Lois antes del comienzo de la serie no se sabe mucho, sin embargo la información que se tiene sobre esto es bastante interesante, esta teoría la fui realizando conforme salían los capítulos de la serie, la cual me tocó ver en su emisión, así que pueden considerar esta una de las primeras teorías que cree, uno de los capítulos que me hicieron comenzar a preguntar más cerca de que Francis es el hijo de Hal, es el episodio donde Lois le dona un riñón a su hermana, ya que aquí se nos revela un poco sobre cómo comenzó la relación de Hal y Lois, ya que Hal era el novio de la hermana de Lois, pero Lois se lo robó, también en este episodio Malcom dice que cree que Francis es menor que lo que sus padres dicen, esto me hizo comenzar a pensar que Malcom podría referirse aquí en verdad, Francis es el hijo de la hermana de Lois, pero que al separarse de Hal por su infidelidad con su hermana, este se quedó con la custodia quedándose con el hijo, lo que explicaría que Lois sea tan temperamental con Francis, ya que no sería su hijo biológico, sino el hijo de su hermana siendo así su sobrino y no su hijo, esta idea es interesante, sin embargo sería errónea, lo que me regresa al tema principal de este vídeo, en el episodio donde vemos a Lois embarazada de Francis también vemos algo que se había mencionado varias veces en la serie, y es que Lois dio a luz a Francis a mitad de la boda, lo cual fue literal, en este flashback Hal cuestiona a Lois sobre la decisión de casarse diciendo que hace unas semanas el certificado de matrimonio no significaba nada para ella, a lo que Lois entre los dolores de parto le dice que eso cambió, lo que me generó dudas acerca del cambio de parecer de Lois, aunque viendo que adelantó el parto de Reese y la personalidad de Lois, esto podría no tener mucha importancia, o eso aparece hasta que vemos el episodio del zoológico, en la cual nos revelan mucha información sobre la relación de Lois y Hal antes de tener hijos, en este episodio conocemos a un ex novio de Lois, el cual es cuidador del zoológico, también conocemos el lado celoso de Hal, ya que se nos muestran varios flashbacks donde Hal a cualquier cosilla a cualquier hombre que se le acercaba a Lois o por el que Lois mostraba interés, este actuaba de manera exagerada, lo curioso aquí es que en la conversación que tienen Hal y el ex de Lois, nos enteramos que Lois salía con ambos al mismo tiempo, además de que Lois salía con más chicos mientras salía con ellos, y que incluso había chicos los cuales Hal conocía, este episodio explica muchas cosas dentro de la serie, pero también podría ser la base de esa teoría, con los datos que tenemos podemos concluir que Hal y Lois tenían una relación abierta, en la cual ambos salían con otras personas, pero que esto cambió cuando Lois quedó embarazada de Francis, a lo que decidió quedarse con Hal, debido a que Hal en esa época tenía un muy buen trabajo, venía de una familia adinerada y la amaba, por lo que podría ser un buen padre, el hecho de que Lois hubiera decidido de pronto casarse con Hal, y esto lo digo ya que Hal menciona que hasta hace poco tiempo a ella no le interesaba nada el certificado de matrimonio, diciendo que era solamente un documento más, este cambio podría deberse a que Lois no estaba segura sobre quién era el padre del niño, o por otro lado sabía que Hal no era el padre y quería crear a su hijo con el verdadero padre, el cual la rechazó, lo que explicaría la decisión de Lois de casarse rápido con Hal, aunque la labor de parto de Francis hubiera comenzado, también explicaría por qué es que Lois es tan temperamental con Francis, y por qué parecería que no lo quiere cerca, esto se debería a que es de una pareja que la abandonó, así mismo este episodio explicaría por qué es que la familia de Hal no quiere a Lois, ellos sabrían que ella le era infiel a Hal, así como que debido a ella es que Hal perdió su dinero y poco a poco se fue endeudando, también explica lo que dice el amigo de Hal cuando lo visita, ya que dice que Lois es una bruja y que es bueno que Hal se quedara con la custodia de los más chicos, habría que tener en cuenta que cuando Hal menciona cómo ese amigo llegó a su boda, dice que trajo a dos chicas, esto debió haber sido para convencer a Hal de que se quedara soltero y que no se casara con Lois, volviendo al tema de Francis se podría argumentar que este no se parece a Hal, ya que es rubio y de ojos azules, siendo el otro hijo de ojos azules Malcom, sin embargo ambos padres son de cabello castaño, aquí podríamos decir que Francis logró sacar el gen recesivo de ambos padres pudiendo así ser rubio de ojos azules y al mismo tiempo el hijo biológico de ambos, ya que ambos padres son de cabello castaño y sus hermanos de cabello café y de ojos castaños, sin embargo Dewey también es de cabello claro, por lo que podríamos decir que la apariencia de Francis es un dato no concluyente como para decidir si es hijo de Hal o no, podríamos tomar como punto base el comportamiento y rasgos hereditarios como lo pueden ser ciertos trastornos de comportamiento y personalidad, en el caso de Hal él tiene TDAH, un dato conocido en la serie es que aparentemente todos los hijos de Lois y Hal tienen algún don y al mismo tiempo un trastorno de comportamiento, en el caso de Malcom él es un niño, ya que posee un alto coeficiente intelectual, sin embargo se le ha relacionado con algunos tipos de autismo, Reese tiene un don en la cocina, así como en fuerza física pero es algo lento lo que lo relaciona con déficit de atención, Dewey es un artista, ya que puede cantar, hacer magia y tocar el piano, así como que en un episodio se le iba a unir al grupo de especiales al igual que Malcom, pero en el caso de Dewey se le relaciona a que él tiene TDAH, aunque en su caso Dewey ha sabido enfocarlo sacándole provecho en el medio artístico, hablando de Hal él es un habilidoso patinador, pintor y caminador, pero como se ve en el episodio de club de lectura suele tener alucinaciones cuando no está con Lois, así como que en un episodio donde Dewey invita a uno de sus compañeros de clases especiales, Hal tiene una enciclopedia la cual ha tratado de arreglar, por lo que se puede decir que Hal tiene bipolaridad y trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o sea TDAH, ahora hablando de Francis él no posee ninguna de estas características, ya que no se ha demostrado que Francis tenga alguna habilidad más que tener suerte, hablando del carisma de Francis, es gracias a este carisma que él tiene esa llamada suerte, Francis a diferencia de sus hermanos siempre estuvo rodeado de amigos, que aun siendo malas amistades como Richie eran sus amigos, a pesar de que Francis también era un chico problemático, lo destacable de Francis es que por algunos comentarios se puede saber que él tenía tendencias pirómanas, la mención más destacable es cuando Lois menciona que Francis quemó una perrera por estar enamorado, por otro lado Francis tiene una habilidad para los animales, la cual se menciona en varias ocasiones por parte de sus hermanos, así como que se puede ver cuando está en el rancho de Otto y Gretchen, sobre otros datos como el que Francis sepa patinar, al igual que Hal es debido a que Hal le enseñó a todos a patinar, esto cuando creó la regla del patinaje, así que es por este hecho que todos son buenos patinando, ya abordando todos los temas se puede decir que Francis también tiene TDAH, debido a que cuando estuvo en el colegio militar en varias ocasiones se distraía con cosas tontas como un bicho, o deshilachando toda su camisa, sin embargo este hecho me parece más procrastinación por parte de Francis que un trastorno como tal, en esta teoría no hablaré más de Lois debido a que es seguro que es Francis si es su hijo, a menos que pensemos que se lo cambiaron en el hospital, lo cual ya sería muy loco aunque divertido, también habría que tener en cuenta que Francis fue un niño problemático haciendo cosas que se parecían a las cosas que hacía Hal antes de conocer a Lois, aunque Lois menciona que esto es debido a que Hal le cuenta las historias de su juventud alocada, por lo que el hecho de que Francis sea problemático podría deberse a que Hal le contaba estos cuentos cuando Francis aún era demasiado niño, así que déjame en los comentarios si crees que Francis es hijo de alguno de los ex novios de Lois, así que comenta si crees que esto es posible y trata de comentar sucesos de episodios que te llevaron a creer esto, o que te llevan a decir que esto no es real, no olvides comentar tus dudas en torno a la serie las cuales contestaré en próximos videos, les recuerdo que esta es una teoría, o sea si es chingado entretenimiento, lo digo porque luego llega mucho raro a los comentarios, hablaré sobre más teorías acerca de Malcom así como que remasterizaré un video donde hablé que Lois me dedica a su familia en secreto, así sobre algunas otras teorías que tengo acerca de la serie como que el viejo Pete en verdad era el tío de Francis, y también me meteré un poquito a los icebergs explicando las teorías de estos, así que no olvides darle a like, suscribirte y compartir con fanáticos de Malcom el de en medio en tus redes sociales, ya que esto apoya mucho al canal. Como mención extra, el capítulo del zoológico, ahorita que estaba buscando información de él, me di cuenta de que en toda Latinoamérica o al menos en México y en algunas otras partes de Latinoamérica, este capítulo casi no se pasaba por televisión abierta, la conclusión de muchos usuarios conspiranoicos de internet es debido a que esto manchaba la relación perfecta que tenían Halle y Lois, lo cual fue uno de los principales motivos por los cuales la serie pegó fuerte aquí en Latinoamérica, pero eso se los dejo como un dato extra, así que no olvides darle a like, suscribirte y compartir con fanáticos de Malcom el de en medio en tus redes sociales, ya que compartir los videos apoya mucho al canal, muchas gracias a quienes se unieron, ya que son un gran apoyo para que yo siga trayéndoles contenido, cada vez la manada de Goldenes crece más y cada vez estamos más cerca de los 200.000 suscriptores, muchas gracias a todos ustedes y hasta un próximo video Goldenes. ¡Suscríbete al canal!